Quiero que mis compañeros también les saludan Antes que otra cosa les agradezco realmente lo que están haciendo De verdad, este, que bueno que estamos todos juntos con esta lluvia Realmente no tenemos con que agradecerles a nombre de toda la gente que hace este evento A nombre de todos los compañeros y gruperos, gracias Le presento a Javier Buenas tardes, me gusta saludarlos Pásela bonito, diviértase, Ramiro, estamos teclados Amigos de México, ¿cómo está todo el mundo? ¿Cómo está la gente? Que siguen sin gritos mexicanos, hombre Eso, gracias Ahí tenemos a Chuchemán, bienvenidos Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por estar aquí, acompañándonos Felicidades a todos Aquí está mi compadre Lupe, con bajo la voz Compositor de Bronco, los gigantes de América Chuche Chuche Que se pare Chuche Ya está parado todo lo que da Chuche Ahora vamos a presentarnos sobre nosotros Sabes que el gigante de América es nuestro apellido Nosotros nos llamamos Chuche Lo escucha Chuche Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Amor Amor Las cosas que me dices No entornamos felices Dios amora Vida mía Amor Amor Lo pán de que son rígues Y el mod Le cambian de rígues Amor Los herodimos más Lo pán de que dotamos Dios amora Vida mía Y me muero Y me muero Shabbat Vida mía Amor lam Amor Meluce Mía Amor Son Amor 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 ¡Eh! 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 ¡Y va a derrobo! ¡Un, dos, tres! ¡Uh! ¡Nos! ¡A now! Zegúerte tus manos Y me sigo muriendo Y me muero Atenas Lo sé Cachando lábios ronando Dó A couền de sus espíritas Y hasta cuando cambie Yo te adoro Vida mi Y me muero Y me muero Y me muero Me muero Que te adoro